... Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de cocina... ...y a la Escuela de Cocina de Marcela... ...hoy vamos a hacer una receta que hace tiempo que no... ...que tenía ganas de hacerla y no... ...no se ha descartado, ¿vale?... ...eh, paella mixta... ...paella, los ingredientes que llevan son... ...verduras, hortalizas, ajo... ...cebolla, vamos a los cinco dientes de ajo... ...una cebolla, un pimiento rojo y un pimiento verde, ¿vale?... ...la cantidad que os voy a dar es para doce personas, ¿eh?... ...para doce personas, un kilo de arroz exacto... ...lleva medio kilo de judíos verdes... ...a los que les gustan, sale también plano... ...a los que les gustan redondas... ...a los que les gustan también guisantes... ...o los valencianos que les echan el garrafá... ...el garrafá es una especie de avisuela blanca plana, ¿vale?... ...empezamos con la... ...con lo que son los pescados y mariscos... ...yo le voy a echar calamares, mejillones... ...y gambas... ...la cantidad siempre es... ...más o menos para que tengáis una orientación... ...entre carne y pescado... ...el doble que el arroz... ...o sea que si llevo un kilo de arroz... ...entre todo lo demás, lleva dos kilos... ...lleva medio kilo de pollo... ...medio kilo de cerdo... ...medio kilo de calamares... ...medio kilo de gambas... ...y de mejillones lleva un kilo porque... ...al que tiene que quitar la cáscara y demás... ...se queda en poca cantidad... ...bien, empezamos... ...por pelar... ...perdón... ...aceite de oliva virgen extra... ...sal... ...azafrán, si lo hay, si no... ...pues el colorante alimentario... ...y el arroz... ...el arroz tiene que ser un arroz redondo... ...como este... ...que absorba todos los sabores y olores... ...pero a ver que también sea una calidad... ...que sea buena cita... ...la calidad... ...también depende muchas veces de los granos... ...o de la ausencia de granos partidos... ...mientras menos granos partidos tenga... ...mayor la calidad y más caro de cuesta el arroz, por supuesto... ...bueno yo llevo algún tiempo con esta marca... ...me va muy bien y voy a seguir con ella... ...de momento, mientras salga un homeón... ...voy a seguir con ella... ...bien, lo primero... ...si el arroz tenemos que pensar... ...¿quién se lo va a comer?... ...si es para niños o es para personas mayores... ...normalmente lo que hago es quitarle todas las cáscaras... ...que no tengan ninguna... ...y además aprovecharlas... ...las cáscaras las vamos a pelar... ...los mellones las voy a limpiar y después las voy a cocer... ...va y si a ella le voy a quitar una cáscara... ...y con las cáscaras de las gambas y las cabezas voy a hacer un fumé... ...y lo mismo que con los mellones... ...voy a hacer un fumé y ese es el caldo que voy a aprovechar... ...el caldo de cocción de una paella... ...siempre el doble y la mitad... ...si la paella no es muy grande... ...si la paella es muy grande... ...pues entonces evapora menos cantidad de líquido... ...y entonces lo que se les da es el doble... ...la paella cuando ya empiece a hacerla... ...vos vais a ver... ...que la paella no se mueve... ...se mueve al principio un poco y ya después ya no se mueve más... ...bien, voy a empezar a pelar las gambas... ...y como he dicho anteriormente voy a hacer un... ...un fumé con estas cabezas y piel de gambas... ...esto es un poco entretenido... ...pero la verdad es que después el resultado es bastante importante... ...yo siempre digo que coce con agua... ...o quizá con agua no me gusta de nada... ...si se puede hacer un cardito... ...aunque sea con carcasa de pollo... ...o lo que tenga malo se hace un cardito... ...y con eso cocinado... ...si no pues tendremos que... ...yo la verdad es que yo en mi casa... ...y aquí en la cocina mucho menos... ...la pastilla de caldo no uso ninguna... ...yo prefiero que sea todo natural... ...aunque sea un poco más entretenido... ...tenga que dedicarle más tiempo... ...pero el caso es que... ...que el sabor que tenga sea natural y además mucho más potente... ...incluso algunas veces... ...con estas cáscaras y cabezas hago una salsa americana... ...que es lo que le he hecho yo a las paellas de maresco... ...una salsa americana... ...la salsa americana lleva... ...un sofrito de ajo, cebolla, pimiento, tomate... ...las cáscaras y las cabezas del maresco... ...eso se... ...se marea junto todo... ...se flambea con coñac... ...se le añade un poco de cardo... ...y se tritura todo junto... ...cáscaras, verduras, cabezas, todo junto... ...se pasa por un colador sino para que no tenga resto ninguno... ...y ese cardo tan potente... ...vale... ...ese cardo tan potente... ...es el que utilizo para las... ...para las paellas... ...vale... ...si no pues... ...lo hacemos como hoy... ...que lo que vamos a hacer es... ...es hacer un fume de... ...de mellones y otro fume de... ...de gamba... ...bueno, ya las gambas las hemos pelado... ...hemos dejado algunas para decorar... ...y... ...y ahora vamos a pasar a limpiar los mellones... ...los mellones... ...tienen resto, ¿vale?... ...resto de coral, de lo que se pega... ...os está pegado la roca... ...bien con la puntilla, con mucho cuidado... ...lo hacemos esto... ...si no tenemos tiempo... ...ojo... ...pues le pedimos a la... ...a la pescadera... ...como a pescaderos vamos... ...que esto lo haga... ...lo importante es que no tenga mucho... ...muchos bigotes, ¿vale?... ...y que se quede limpita... ...¿por qué?... ...porque además puede ahí contener un poco de tierra... ...¿vale?... ...no nos interesa que... ...la tierra esa vaya... ...vaya al caldo, al fumé... ...y después la mitad de la cáscara... ...se la voy a dejar... ...porque me gusta dejarla para decorar la paella... ...entonces pues... ...la cáscara tiene que ir bastante limpia... ...para que no... ...no se vea... ...lo que entra por la boca... ...quiere que entra antes por el otro... ...y si está bien presentado... ...está bien presentado... ...y no... ...ya empezamos con los problemas... ...vale... ...están quedando... ...tas las conchas... ...no ves... ...brillantes... ...sin restos... ...de... ...de alga ni de nada... ...y tampoco se tarda tanto tiempo en acecha... ...las cáscaras y las cabezas de la gamba... ...vale... ...examos y aprovechamos... ...una cosa muy importante... ...no se debe... ...no se debe, ni se puede... ...exar con agua caliente... ...siempre a partir de líquido frío... ...porque si no... ...la sustancia que tienen las cabezas... ...y las cáscaras... ...no se quedan en el agua... ...que es lo que pretendemos... ...si por el contrario... ...fue un alimento que queremos... ...conservar todas las proteínas... ...dentro del alimento... ...tiene que ser a partir del líquido caliente... ...en este caso frío... ...todos los cardos... ...a ver... ...este no es... ...este... ...vale... ...ya tenemos la... ...los despojos de la gamba... ...los mejillones... ...ya limpio, sin barba y... ...y bien afeitadito... ...no te digo... ...vale... ...al agua... ...agua fría también... ...y al fuego... ...vale... ...le damos fuego... ...en el caso de los mejillones... ...vale... ...le he hecho un puñado de sal... ...vale... ...cuidado... ...que no esté demasiado salado... ...pero si tiene que estar sabrosito... ...vale... ...después en la... ...en la... ...si esto está sabrosito... ...en el arroz no voy a salzar ninguna... ...bien... ...seguimos... ...meto fuego a la paellera ya... ...a ver... ...ahí... ...acete de oliva virgen extra... ...cantidad... ...la suficiente para casi cubrir... ...el... ...el fondo de la... ...de la paellera... ...habéis visto que... ...yo tengo unas jarritas... ...más o menos la medida... ...que podría ser un poquitinho más de aceite... ...que tampoco importa... ...y... ...esta... ...esta jarrita... ...anté un poquito más grande... ...si veis algunos libros de recetas de cocina... ...que pone... ...una jícara... ...jícara con jota... ...pues... ...esto era un recipiente... ...que se llama así... ...que es un nombre propio... ...jícara... ...y la cantidad es... ...una jícara... ...o media jícara... ...o un cuarto de jícara... ...vale... ...ahora cuando esté el aceite bien caliente... ...vamos a empezar por... ...rehogar o marcar... ...mejor dicho... ...las carnes... ...primero las más duras... ...después las más tiernas... ...después pasaremos con los calamares... ...y después... ...lo vamos marcando y vamos retirando... ...lo vamos reservando... ...vale... ...y después ya pasamos a marcar... ...lo que es hacer el sofrito... ...con las jodillas verdes... ...y ya después seguimos contándonos... ...y no... ...nos vamos a liar... ...ya tengo aceite caliente... ...un poquito... ...se va a llegar... ...es importante que todo se haga en el mismo recipiente... ...¿por qué? Porque las proteínas... ...se le van a quedar... ...agarrar el recipiente... ...el agarrado ese que se queda aquí... ...es hay que aprovecharlo... ...eso lo vamos a desglasar... ...lo vamos a desglasar con las verduras... ...hay que le echar también un poquito de vino blanco... ...o ya al gusto de cada uno... ...incluso hay que le echar un poquito de brandy... ...pero esto que está aquí agarrado... ...es hay que aprovecharlo... ...en cuanto esté dorado... ...lo sacamos y reservamos... ...ya tenemos la... ...la carne de cerdo... ...barca... ...sacamos... ...esto lo reservamos... ...y ya seguimos... ...bien... ...pesuga de pollo... ...igual... ...no preocuparse... ...que esto se corte en un segundo... ...se corta... ...tira corta... ...y ahora... ...a trocitos pequeños... ...esto si no queréis... ...sale cerdo... ...por lo que sea pues... ...ya lo mismo... ...cambiar... ...el cerdo por otra carne... ...incluso no sale ninguna... ...le sale pescado y marisco nada más... ...en realidad en Valencia... ...las paellas valencianas no son... ...normalmente para los valencianos no son mixtas... ...normalmente son o de conejo... ...o de pollo... ...o de pescado, o de marisco... ...pero mixtas nunca... ...salvo en... ...en ocasiones cuando están los guiris... ...o españoles que... ...que estamos acostumbrados... ...a comer siempre la paella mixta... ...no... ...vale... ...vale... ...igual que... ...que el cerdo... ...sabe con el aceite que tiene... ...con el que yo he echado... ...y la grasita que va soltando... ...las carnes ya se va... ...poniendo más encarzado... ...esto igual... ...es cuanto cambie el color... ...igual que la... ...la carne de cerdo... ...la sacamos... ...los calamares como yo no los quiero en rodajas, no los quiero en tiras... ...lo que vamos a hacer es cortarlo por la mitad a lo largo... ...vale, así me va a costar menos trabajo limpiarlo... ...y quitarle los restos de espina... ...de espina no, es un estilete lo que tiene aquí, ¿vale?... ...y ya está, lo demás no es, este es el estilete que trae... ...esto hay que quitártelo, además que está muy duro... ...y en el caso de que los pilles, pues no veas... ...vamos, normalmente, esto viene casi siempre limpio... ...lo único que tiene es que quitarle esto... ...no me gustan los calamares que vienen ya en rodajas... ...si lo hubiera fresco o fresco, pues entonces sería ya de escándalo... ...lo corto así, a tiras largas... ...y ya lo corto al revés... ...aahhh... ...lo voy a darle una vuelta al polio... Lo saco ya el pollo Ya está dorado por todos lados Y lo saco igual que el cerdo ¿Vale? Lo cerramos ¿Habéis visto lo que se queda en la paellera? Este agarrado es el que nosotros queremos recuperar Esto es el que le da gusto al fondo de la paella En realidad no se llama paella En realidad después mis alumnos me van a reñir Se llama arroz en paella El recipiente en la paella Lo otro no es paella Un poquito de ahí Ahora seguimos Los calamares Así No es falta tampoco que estén demasiado pequeños Que los trozos se vean Pero que se puede meter la boca sin tener que coger un cuchillo Ahí va Aquí está Bueno, ya lo tenemos. Ahora vamos al río. Vamos a sacarlo y ahora seguimos con la verdura. Esta sartén también, esta paellera, es que es de acero y fuera de las otras negras, con la servilla también se le ha agarrado como el hecho. Vamos, que esto es normal y además no es que sea normal, que además es que es hasta bueno. Bien, los mejillones los voy a apagar ya también, pues ya también los tengo. Los mejillones, una vez que esté abierto, ya están. Ahora hay que sacarlo de ahí, que echarlo en un recipiente y refrescarlo. Y en el caldo lo vamos a aprovechar. La gamba, sin embargo, tiene que estar cociendo 20 minutos, a partir de que hierva. Mientras los hierva, 20 minutos. A ver, todos los mejillones abiertos. Y además estos son los meses buenos de los mejillones, de las cabrillas, de los caracoles, todo lo que sea en bivalvo. O sea, de conchas, en este caso de pibardo porque tienen dos conchas. Los meses que no tengan R. Mayo, junio, julio y agosto. Son los meses buenos. El resto del año no es que no estén buenos, sino que no tiene el bicho tan grande. La cáscara pequeñita y el bicho muy grande. Esto es lo que nos interesa a nosotros. Vamos a apagar el fume de los mejillones. Y el de las gambas ya ha empezado a hervir fuerte. Ahora es cuando hay que contar los 20 minutos. Empezamos pelando los ajos en los dientes. Si fuera mucha cantidad o saldíante en agua calentita, y al otro día casi ya salen pelados solos. Que es lo que hacen los carniceros, algunas veces. Necesita mucha cantidad de agua. Aunque ya en la plaza de abajo ya te lo venden por kilo ya pelado y todo. Vale, es más caro también. La verdad es que las verduras siempre, yo me gusta pelarlas en un último momento porque así, de esta manera, conservan más tiempo las propiedades. Ahora ya tengo esto, ahora las cebollas. En la paella hay gente que no le gusta echar cebolla. Y es que pone el arroz muy lamioso. Yo la verdad es que yo siempre he usado arroces buenos y las cebollas, que a mí nunca se me ha puesto el arroz lamioso. A mí me hace que a los granos me suelto. Ya depende de cada uno. Bien, ya tenemos las cebollas. Ahora pasamos a cortarlas. Y a lavarlas, porque lo vamos a lavar todos. Vale, esto es lo que yo quiero que veáis. Esta hebra blanca es amarga. Entonces lo que hago es quitarla. Que se lo echa, no pasa nada. Pero que sepa que te puede salir un poquito más amargo. Esto que está un poco trabado, quitarlo. Hay una maestra, la rocera. No me acuerdo el nombre, cuando me acuerdo lo digo. Que ella no lo echa a las paellas. No ve tú ni un tropezón de gambas, ni de carne, ni de nada. Ella dice que lo echa todo en el caldo. Después lo tritura todo. Y con estas del arroz. Pues, a mí me gusta verlo, eh. Las cojas como son. Bien. Esto igual, ¿ves? Esta parte blanca, con las pepitas. Es desagradable. Un poco de encontrársela. Y segundo, que después... Lo blanco, como he dicho anteriormente, amarga. Pues voy a lavar, me lo traigo todo lavadito. Y seguimos cortando. Un segundo. Los dientes de agua. En lámina. Hay que lo corte más picadito. A mí me gusta así. Que los queráis más picadito. Pues más picadito. Siempre he hecho, se puede ser a toda la vez, eh. Pero me gusta a mí hacerlo por orden. ¿Por qué? Porque, como he dicho otras veces, va por cantidad de agua que tiene el alimento. Lo que menos agua tiene, es el ajo. Por lo tanto, es lo primero que vamos a usar. Después, los pimientos y las cebollas. Y después ya, con lo último. Si le salamos tomate, sería lo último el tomate. ¿Qué no? Por. Como lo tengo ayudante, como Juan Palomo. Yo me lo que hice, yo me lo como. Bien, esto ya me voy a quedar un poquito aquí. Voy a echar por aquí. Ahora los pimientos. Los pimientos dan igual porque, los que se los da la vez porque, tienen la misma cantidad de agua. Pues, si fuera, por ejemplo, pimientos verdes tiernos, pues, te desea después porque los pimientos verdes son tiernos y tarda menos tiempo. Ya tengo los pimientos cortados. Los paso al recipiente. Bien. Voy a coger un poquito de papel. Y voy a limpiar un poquillo el tema. Es importante tener siempre todo la mesa limpia y en orden. Encontrar una mesa sucia de trabajo, como que no. Vale, ya lo tenemos todo. El aceite, cuando se pesa el lozado, tiene que estar tempradito, ¿eh? No puede estar un poco caliente, ¿no? Lozado te los quema. Ahora cuando empiezo a dorar, lozado le añadimos a los demás ingredientes. Ya ha empezado el lozado, pues, ahora hay que añadirle la cebolla. Ahora vaya bien. Como con las verduras, se va a salir todo lo agarrado, ¿vale? Vale. Vale. Cuando la cebolla empieza a perder un poco así en el color, le añadimos los cilindros. Esto parece un poco entretenido, pero lo es. Pero bueno, después la recompensa es que te sale un arroz de escándalo. Un arroz con fundamento, como dice mi amigo Calvar Guiñana. El día fui a verlo a su restaurante, el día a San Sebastián, al pueblo ese, no me acuerdo cómo se llama, el Zarao. Me regaló un pin que tengo por ahí y me regaló unas pantas cocidas. Echame un ratito bueno, ¿sabes? Allí se habla de cosas de comer. Es de las cosas vascas y de las cosas de aquí de Andalucía. Del gaspacho, el talborejo, las jopilinas, los guizos de ajo de aquí de Marcela, las espiracas marceneras. Vamos, que nos besamos un día bueno. Los chavales salieron todos más contentos, los alumnos, vamos. Ahora cuando tenga los pimientos también, le vamos a las judías verdes planas, que también se reogue ahí bastante bien. Ya huele así un apegadillo, pues esto hace el momento. No preocuparse, que esto verá como sale después. Como tiene que salir. Por lo que hay que hacer es... Ya tengo, han pasado los 20 minutos y ya tengo el caldo de las cascas en la gamba, ahora incluso si queremos, lo vamos a hacer para que lo vea, lo vamos a meter en la mano y lo vamos a triturar todo junto, después lo voy a colar, yo tengo un recipiente con los dos sinos y esto también lo voy a colar, pero antes, para que se me quede el arroz suelto, arroz con las verduras solo y lo mareamos, ahora, el arroz se va a impregnar no solo de todos los sabores, se va a impregnar también del aceite que me queda ahí, y el arroz, cada grano de arroz va a tener una pequeña capa de aceite, y eso lo va a hacer, que el arroz se quede suelto y no se pegue uno con el otro, el arroz tiene mucho almidón, y por lo tanto, el arroz que venden como el arroz brillante, que viene ya pulido, lo que hace es que le quitan el almidón, al quitar el almidón no se pega uno con el otro, vale, y te aguanta mucho más tiempo que si no lo tiene, pero si le echamos esto, hacemos esto de marear el arroz con las verduras y el aceitito que tiene ahí, el arroz se va a quedar los granos sueltos, y ahora también si quisiéramos, lo que tuviéramos, el azafrán natural, el azafrán se le hace un hueco aquí en el centro, y se tuhecha un poquito, para que coja todos los sabores y que además se impregne del color del azafrán natural, ahora vamos a hacer todos los ingredientes que hemos marcado antes, ya da igual el orden, porque como está todo marcado, pollo, el cerdo, los calamares, las gambas, vamos a la última, bien, ahora, este fondo de paella, con tu arroz, y con todos los productos proteicos que tiene, lo guardamos por un lado, y lo fumé por otro, esto lo puedo hacer yo mañana, o pasado, o cuando es en casa, que no hay problema, que no se pasa el arroz, vale, que normalmente los restaurantes lo que hacen es esto, tener esto preparado, nada más que tienen que mojar, tenemos el arroz en media hora, en menos, en un cuarto de hora, lo tengo terminado, y 10 minutos de reposo, 25 minutos, ahora, mientras esto se termina, lo voy a apagar un poco, con el mismo galón, fumé de marisco, fumé de gambas, con cáscara y piel de gambas, espérate un momento, así voy a aprovechar más todavía, voy a sacar todo el jugo que tenga, las gambas, las cáscaras de gambas que tenga, y la piel, lo paso por el colosillo, y yo tengo el fumé, aprovechado al máximo, y limpio, ahora, voy a hacer lo mismo con, con el fumé de mellón, vale, esto último que queda aquí, puede que lleve algún resto de tierra, de tierra de los mellones, eso, si lo queremos aprovechar al máximo, tendríamos que colarlo, pero con una tela, tela limpia, o una gaza médica, o algo que, que impida que, que, que entre de tierra y demás, ya tengo la, el arroz, el arroz marcado, los granos suertos, con su carne y demás, el fumé, lo tengo colado, vale, colorante, lo he hecho un poquito, para darle color, a mí me gusta que el colorante también, si le va a usar, que se cueche un poquito, que coja, después si hace falta, el sábado más, vale, colorante alimentario, vale, el arroz, hay algunas personas, algunos restaurantes, que le gustan, el sal de pique, a mí la verdad, es que no me gusta el sal de pique, primero, porque el arroz, sabe a pique, y no me gusta, de parís, me pide un arroz, agripe dulce, o algo de eso, y segundo, porque, si se lleva pescado, y tú le dices a pique, la gente puede pensar, que el pescado está malo, y cuando en realidad, no, el pescado está fresco, es del día, entonces pues, yo no le gusta, no me gusta el sal de pique, la sal, en el caldo lleva sal, no le besa ahora ninguna, después a última hora, probamos y rectificamos, lo demás, bien, a ver, lo agarrado, ya se está azotando, otra cosa, la paellera, tiene que estar nivelada, vale, que el fuego, se reparta, por todas partes igual, igual que el arroz, entonces cuando le añadamos, el caldo, lo usamos de una vez, bien, un kilo de arroz, el cazo este, hace un litro, le he hecho, dos cazos de arroz, y medio, llevo dos, y medio, ya con eso, tengo bastante, entonces, entonces, al principio, reparto, para que todo esté nivelado, todo por partes iguales, y ya no se toca más, el arroz, el arroz ya, se queda así, hasta que empieza a hervir, cuando empieza a hervir, contamos, contamos, 15 minutos, y a los 15 minutos pagamos, y ya está hecho, mira, ya lleva estos 5 minutos más o menos, un poquito más de 5 minutos, hirviendo, hay que buscarle un poco de caldo, donde está el punto de ebullición, ahí donde se encuentra bien, donde se puede probar bien la sal, la de mi gusto, todavía está un poquillo sozo, ¿vale? todavía le añadí un poquito de sal, mucha no es, pero como yo digo, eso es siempre el gusto del consumidor, hay gente que, por ejemplo, si yo hiciera esto, para residencia de ancianos, o para una guardería, o para un hospital, sobre todo para un hospital, yo casi no le salía sal ninguna, pero claro, no es lo mismo que se hace en un restaurante, que en un restaurante, hay que ponerlo al punto de sal, un poquito más bien corto, pero que, que esté sabrosito, que tampoco esté, vale, lo he movido un poco, porque le añadí lo sal, y no, no se mueve, hirviendo, ahora cuando falte 5 minutos, le voy a añadir las gambas pelas, vale, y las que están con cáscara, para decorar, ya se las voy a poner bien puestecitas, hasta vamos a darle un poquito más de color, y así ya, yo creo que ya es suficiente, el domingo este, voy a hacer una paella para 300, es la cicloturística, que hay en la provincia de Sevilla, está patrocinada, por el ayuntamiento de Marxenes, y la diputación de Sevilla, no solo el ayuntamiento de Marxenes, sino todos los ayuntamientos que hay implicados, que están por lo menos 10 o 12, bien, ya tenemos, bueno, dado de los caminos, pero falta muy poco, cuando el arroz se termine, se sirve, y el que te sobra, ¿qué hace con él? Pues este arroz, este arroz precisamente, se puede guardar, esperar que se, que se enfríe, a temperatura ambiente, se guarda en una fiambrera, en un táper, se cierra herméticamente, y se mete en el frigorífico, y en la misma fiambrera, o táper, si es apto para microondas, se calienta ahí, y ya está, no hace falta, que le haga más nada, el táper, se supone, que deberemos tener, táper para estas cosas, buenas, que sean aptas, para productos alimenticios, y que además aguante, la calor del microondas, y ya está, un minuto, con un minuto que le dé, más o menos, depende de la cantidad que sea, ya que el arroz calentito, hombre, no es igual que el recién hecho, pero, se puede comer muy bien, el arroz también le falta, cinco minutos, pero eso, vamos a añadirle, las gambas que están crudas, pero con la misma calor que tiene eso, ya es suficiente, bien, muevo una cepita, e incorporo la gambas, ahora vais a ver, que el arroz, se queda un poco, pegado en el centro, que a ver, mira, lo voy a separar para que lo vea el cámara, ¿ves? esto que está aquí agarrado, eso los valencianos, eso es, como un manjar, ¿vale? eso le llama el zocarrat, o el torreño, lo agarrado, ahora le pongo aquí las gambitas, que también están crudas, pero con la misma calor que tiene la, el arroz, se van a cocer, y le van a dar gusto a, a la paella, y ya me voy a quitar aquí, el recipiente hecho, lo que es, lo que sea, por cada, por cada comisaje, a los mejillones, le quito una ya tengo la paella 15 minutos terminado bien ahora voy a añadir los mejillones y además lo voy a decorar con los mejillones la punta se la meto siempre adentro bueno, a cada uno le ponen el gusto de su a ver esto es así al gusto de cada uno vamos, a mi me gusta la presentación me gusta esto después ya ahora vamos a ir decorando por el centro y vamos añadiendo también ya la ha caído pues ya y aprovechándolo despacio y ahora le voy a cortar un limón que tengo ahí lavadito y le voy a poner también unos gajos de limón con su pie y demás ahí los valencianos eso es una cosa que se me olvide sobre todo los catalanes los catalanes me encanta poner en la paella alioli ¿vale? alioli a todos los arroces incluso hay un tipo de arroz que en valenciano se llama arroz negre ansepia arroz negro con sepia o xoco que se dice aquí en Andalucía y lleva alioli en todos los centros se le pone el alioli bien timón se le pone y ya se van cortando los gajitos ahora ponemos aquí ya como digo aquí va repartiendo el limón pues que tú creas conveniente importante es que haya limón y que a la gente que le guste comerse el arroz con un poquito de limón pues tenga donde escoger y bueno ya tengo el arroz terminado en la paella esto pues lleva bogamantes figalas ya cada uno lo que su bolsillo le permite ¿no? y el gusto o el médico le permite ahora hay algunos médicos que ya como tenga un poco el ácido úrico te dije que de marisco nada que le ese pollo y pavo que la mazana y calamares en tocado bueno pues con esto ya hemos terminado ahora vamos a sacarle un plato a la cámara a ver que tiene la cara ya de hambre se le nota en la cara que ya se le está haciendo la boca agua a ver de los gajitos que hay aquí adentro y a mi secretario que no le falte tampoco el arroz bueno pues con esto ya está el próximo programa que hagamos que vendremos con otro con otro tío con otra caseta y los arroces el arroz vale muy poco dinero es el ingrediente que menos dinero vale de lo que tiene todo lo que tiene la paella busca un arrocito que sea buenecito vale pues para la cantidad que haces a una caza en una caza puede ser al menos 300 gramos 300 gramos de 10 para 4 personas 300 gramos con 300 gramos de arroz tampoco es que suponga mucho dinero el sale un arroz bueno y bueno dentro de todas las gamas de arroces que hay pues cada uno va cogiendo un día uno otro día otro hasta que encuentre que más le guste pues como todo no no que la Arabe Gracias por ver el video.